Vamos a tener una elección en noviembre con dos candidatos y ningún de los dos candidatos cumple con los requisitos tradicionales de los candidatos en Estados Unidos. Quiere decir que de un lado tenemos Joe Biden, que tiene, si no me equivoco, 82 años, 81 años, y después del debate tenemos muchas preguntas sobre su estatus mental, su capacidad mental de poder manejar un país del tamaño de los Estados Unidos, con los asuntos que tiene Estados Unidos. Entonces su performancia, su desempeño durante el debate dio miedo a muchos de sus seguidores y preguntamos si tiene esa capacidad mental. Y del otro lado tenemos, como usted le mencionó, Donald Trump, que tiene, no me recuerdo exactamente cuántos procesos judiciales a su contra, por temas fiscales, por temas de comportamiento ético con mujeres, y también por temas de lo que pasó el 6 de enero de 2020, con la invasión del capital de 2021, con la invasión del Capitolio, y donde él tiene probablemente una responsabilidad política e intelectual de esos hechos. Entonces, sí, la Corte Constitucional, sí, el Supremo, emitió una posición, pero eso no cambia nada a toda la reputación y el pasado judicial de Donald Trump. De un lado tenemos una persona que probablemente intelectualmente, mentalmente, no es capaz de manejar un país. Del otro lado tenemos una persona que tiene muchos juicios políticos a su contra, que probablemente es culpable de muchos de los hechos que le acusan. Entonces tenemos una persona demasiado vieja, un medio criminal, como candidatos a una elección presidencial en Estados Unidos. Lo que está pasando es que los demócratas están regalando la presidencia a Trump. Entonces, deberíamos prepararnos a tener a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos durante los próximos cuatro años, con todos los peligros que viene esa presidencia, de tener un candidato después presidente que tiene juicios a su contra, que probablemente no van a seguir con los juicios. Entonces, quiere decir inmunidad y con sus políticas bastante fuertes de derecha, al límite de la extranjera derecha, sobre todo con los migrantes, con la seguridad y con su política exterior, que sí, es bastante nacionalista. Gracias. 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 Gracias.